Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Qué bonito el inicio de esta primera lectura de Pablo a los Corintios. Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. En estos tiempos de muerte, donde ustedes y yo tenemos muertos alrededor, ya no sólo por la pandemia, la muerte está por todos lados. Hoy, este gran obrero de Dios, empleado de la curia, fue a trabajar y en la tarde murió. Pero la seguridad nuestra la ponemos en Cristo. Cuando yo sentía que me iba, sólo pensaba en Cristo. Es lo único que tenemos. Podemos decir es lo único de lo que somos dueños. Ese Cristo que nos trae la salvación. Pero hoy, este evangelio, nos muestra algo que no creyeron los de la época. Ellos estaban asustados. Pensaban que Cristo venía a ser una constituyente de la ley de Dios. Cuando yo era adolescente, hubo la constituyente en Venezuela, la primera. Y cambiaron las leyes. Bueno, los judíos tenían tantas leyes, y algunas hasta tontas. Veían a la mujer como una cosa que contaminaba. Cuando tenía el periodo, cuando paría. Bueno, las pobres mujeres tenían que purificarse por todo. El pago de los diezmos, hasta por el comino, por la pimienta, por la hierbabuena. Por lo más mínimo. Eran unas leyes absolutistas. Todos ellos decían, bueno, este viene a aburrir la ley. Pero no se preocupaban por las grandes cosas de la ley. Ni por el amor, ni por el perdón, ni por la misericordia, que es a lo que viene Cristo. A dar plenitud. Esa es la plenitud de la ley. Amar, perdonar y tener misericordia. Hoy tenemos una cantidad de sectas y religiones de jueces. Miren, esta mañana tenía yo una misa. Y en la misa había una maestra, que después me dijeron que era testiga de Jehová. Yo durante la misa pensé que era una niña especial. No respondía, no se ponía de pie. A lo último se estaba sobando los pies y los niños mirándola. Los niños del colegio, mirándola. Yo le miraba por un lado y por otro. Pero será que es maestra, tiene uniforme o que era esta señora. Como de unos 23 años. Graduada en una universidad, supongo. Yo he estado en reuniones de evangélicos. He casado a evangélicos en Estados Unidos. Y he participado con ellos. Porque, ¿cómo es posible que alguien que quiera mostrar la relación con Dios una religión, discrimine a otras religiones? O sea, prácticamente nos estaba diciendo a todos, esto es una porquería. Estábamos en la Eucaristía, con el celular sentada, en el, si estuviera de última todavía. Pero estaba delante y los niños del colegio viéndola. Y por eso dice aquí, esto tan importante. El que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Los niños viendo. Yo creo que los niños asumieron la condición de maestra y querían regañarla. Así está pasando con muchas cosas. Manipulamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Acomodamos todo a nuestra conveniencia. Y eso me refiero a los políticos y a las religiones nuevas. Porque esa es la otra. Aparece cualquier personaje con músculos hablando de Dios por las redes o con buena figura femenina y ya lo convertimos en una religión. Yo estoy admirado. Se ponen una franelillita, muestran los pechos y hablan de Dios. Y seguidores a millón. Ni el Papa. ¿Qué es lo que quiere escuchar el ser humano? Más que escuchar, ¿qué es lo que quiere ver? Lo que quieren ver muchos es convertir la religión en sensualidad. La religión es mi relación con Dios en algo que va más allá de la sensualidad y de las emociones y de los gustos y de las pasiones. La religión que nos ofrece Cristo no es un amor de sentimentalismos, ni de taquicardias por emociones, ni de acaloramientos por pasiones. La religión que nos ofrece Cristo es poner el otro cachete, es perdonar hasta 70 veces 7. Pero eso nadie lo quiere escuchar hoy, ni la divorciada, ni el adúltero, ni el corrupto, ni nadie. Yo estoy pensando que Cristo está estorbando. La iglesia no. La iglesia, hay muchos que se acomodan en la iglesia. Si el Padre es bonito, si el Padre es jovencito, si el Padre echa chistecitos, si el Padre no habla de adulterio, mejor. Si el Padre no habla de corrupción, mejor. Y aquí en San Cristóbal hay gente de iglesia en iglesia, buscando acomodarse con un cura que no le recuerde que tiene que cambiar. No, me voy para otra iglesia porque este Padre hoy habló de que hay que perdonar y yo no quiero perdonar a mi ex. Pues hermanos, el miedo que le tenían a Cristo es porque vino a perdonar los pecados, es porque vino a mostrar misericordia, es porque vino a decirnos que es el verdadero amor, esa es la plenitud de la religión, para que entendamos. Una religión no es un rebaño de santurrones, ¿no? Mire, hoy nos tomó por sorpresa la muerte de Ebelio. Ebelio es un señor que con su esposa era casado, era varón. Ellos no tuvieron hijos. ¿Y saben quiénes eran los hijos de Ebelio? Todos nosotros los sacerdotes. Era el primero en llegar a la curia. Tenía tiempo para todo. Si uno le decía, Ebelio prepare una charlita para los grupos juveniles de la parroquia, Ebelio la preparaba. Y no era de mi parroquia, era de la parroquia Santa Teresa. Le hacía bien a todo el que podía, pero Ebelio tenía la plenitud de la ley, el amor y una fidelidad al obispo. Siempre estaba con una sonrisa, con el uniforme de la curia. Amó a su esposa muchísimo. Y hoy nos pega. Fue una sorpresa verlo en el estado de Guasá de muchos sacerdotes y así cada uno se iba enterando. No murió de COVID-19, murió de un infarto. El corazón lleno de amor. Era el momento para estar con Dios. Pero muchos de nosotros, viendo que las barbas del vecino están ardiendo, no ponemos las nuestras a remojar. Seguimos parrandeando, seguimos bochinchando, seguimos pecando. Si diéramos una vuelta por la UCI del seguro, por la UCI del hospital, que las dos están en este momento llenas, por la UCI de la policlínica, por la UCI del centro clínico, yo creo que se nos movería un poquito el piso. Pero como no vemos, no entendemos. Amigos, la muerte está a la puerta. Y cuando la muerte está a la puerta, tenemos que apurarnos, acomodar la vida, a vivir la plenitud. ¿Cuál es la plenitud? Amarnos, dejar una huella bonita en la gente que nos conozca, perdonar, esa es la plenitud. Tener misericordia, hacer obras, esa es la plenitud. Lo que voy a decir, no me convierte en juez. Pero como psicólogo, también considero que es así. ¿Cómo vamos a seguir siendo unos miserables y queremos ir al cielo? No ayudamos a nadie, no le ofrecemos el bien, sino a los que nos caen bonitos. Dice por ahí en la Escritura, ¿de qué te sirve amar al que te ama? Tenemos preferencias, excluimos a muchos, hay un hijo más consentido que los otros. No, para Dios todos somos iguales, para una madre todos tienen que ser iguales, para un papá todos tienen que ser iguales, para la maestra del salón todos tienen que ser iguales, para el presidente de la república todos tenemos que ser iguales, para la gobernadora todos tenemos que ser iguales. Miren qué falta de misericordia lo que voy a decir. Y ojalá algún político de estos que nos investigan por la radio nos esté escuchando. ¿Cómo es posible que en el Hospital Central de San Cristóbal, si yo me parto una pierna, tengo que comprarle en dólares todos los insumos al médico que me está viendo? Porque si los compro en otro lado no me opera. Eso es corrupción, eso tienen que investigarlo, eso no es misericordia. El cura y el médico tienen la misma vocación, la vida. Y no es el primer chiste que oigo, ¿eh? A mí me llega de toda la ciudad el sufrimiento de nuestro pueblo. Me he enterado por traumatología, pero también me he enterado por oxtalmología, los médicos oxtalmólogos, que si no le paga los insumos al médico que lo está viendo, no lo opera. Cuando el río suena, piedras traes. Ni son calumnias, ni son falsos testimonios. Esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque yo quiero una religión de aplausos, yo quiero una religión de sentimentalismo, entonces sigo llevando una vidorra. La vidorra de Gomorra, Sodoma y Gomorra. Entonces, sí, en la parroquia, ay, bendito, el cura, ayudo en todo, pero en el hospital, le saco los ojos a la gente. No. ¿Para dónde vamos a acoger? Los discípulos fueron claros, ¿a dónde vamos a ir, Señor, si no a ti? Pero necesitamos que investiguen eso. ¿Cómo es posible? Entonces, esto se volvió una sociedad para hacer millones. El mal de las trochas, el mal del contrabando, pero ahora lo que menos esperábamos es que en los hospitales está sucediendo esto. Bueno, ya hemos visto en las noticias todo lo que estaban haciendo con los insumos. pantalones de las autoridades. Hacen falta pantalones y hace falta temor de Dios. Temor de Dios. Por eso le tenía miedo a Jesucristo. Porque se las cantaba. Porque se las decía. Porque descubría el dolor del pueblo y lo denunciaba. Ah, pero ese tipo de sacerdotes no nos gusta. Los marginamos. Ese tipo de obispos no nos gustan. Los marginamos. Porque nos dicen la verdad. No, 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 no. ¿Dónde está la vocación? ¿Dónde está la fe? Y me imagino que lo mismo que pasa aquí en el Central, pasa en el resto del país y pasa en los municipios. Queridos hermanos que escuchan Radio Natividad y que hoy escuchan al Padre Joel porque muchos llegan. Estos días llegó a la parroquia una señora de Pericos que la saludo con cariño hoy. Traía a su mamá de 88 años a ponerle la vacuna de COVID que salió seleccionada. Me decía, padre, vengo a confesarme con usted. Pero voy a hablar como usted habla en la radio. Apelo. Bueno, y lo quieren a uno. Pero es que si no decimos la verdad a la oscura y no importa que nos llamen políticos. Yo no quiero ser gobernador ni presidente ni alcalde porque una golondrina no hace verano. Igualito. La corrupción seguiría porque a escondidas de uno hacen fiesta. Ustedes que escuchan Radio Natividad seamos profetas y llevemos a plenitud la ley de Dios que es lo que nos pide hoy el Evangelio. Y no tengan miedo, lo dice la primera lectura, nuestra seguridad es Cristo. Igual nos vamos a morir. Yo ya estuve a punto. Toqué el timbre pero no me dejaron entrar todavía. Y la muerte llega pero hagamos algo antes de irnos. Todos. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Pero que se haga presente la justicia. Porque todo cristiano, todo bautizado, dígame, todos los médicos gradúan y mandan a decir una misa el día de graduación. ¿Para qué? Y los jovencitos van aprendiendo de estos viejones. Son los más graves. ¿Y saben qué, doctores? Cuando yo estuve hospitalizado en el centro clínico también se murieron muchos médicos. Ustedes no son supermanos. Ustedes también se mueren y tienen que darle cuentas a Dios. No lo opero porque usted no me compró a mí los tornillos que van en la pierna suya. No lo opero porque usted no me compró a mí el tratamiento que vamos a usar en la operación de su ojo. Ay, no, 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 no. Imagínense entonces qué no pasará con los enfermos de cáncer. Qué no pasará con los enfermos de sida. Qué no pasará ya en la parte donde nacen los niñitos y hacen las cesáreas. Seamos justos. El justo no pasa necesidad. Como lo decía yo en estos días en una misa que la sacaron por diario La Nación y qué bueno. Eso significa que los periodistas tienen conciencia cristiana, los periodistas que lo publicaron. ¿Cuántas vidas van a vivir ustedes con tanta plata? Si solo tenemos una sola vida. Todos esos trocheros están haciendo vida como para 500 vidas. ¿Para qué? Si no se van a llevar nada. Ahí está Pedro Pablo Escobar que llevó. No llegó ni siquiera a los 50 años. ¿Para qué tanta plata? Usted que está también allá en los campos trabajando y no se ha dado nunca un descanso. ¿Para qué tanta plata? ¿Para qué tantos camiones? ¿Para qué tantas propiedades? ¿Para qué tantas mujeres? ¿Para qué? Ojalá que esa plata fuera para cosas grandes. Yo sí deseo eso y lo pido a Dios. Una cosa que deseaba desde adolescente era que arreglaran el edificio nacional. ¡Qué belleza! Está quedando bonito. Contrataron a Miguel Ángel Sánchez, un gran artista plástico de nuestra querida San Cristóbal. Y fíjese, los dos íconos que están, las dos estatuas que están entrando al Palacio de Justicia, son el dios de la agricultura romano y el dios de la industria. Son símbolos, son dioses paganos de la época romana, son dioses que no existen, pero son cultura y los han restaurado y el edificio está quedando bonito. ¿Saben qué estoy pidiéndole yo a Dios? Ustedes saben, aquí en la bomba que está donde comienza la avenida Antonio José de Sucre. Hay un gobernador hizo una plaza que era un desperpento de metal que ahí justificaron mucho dinero, una cosa fea y ya quitaron esa cosa fea. Uy, ojalá y hicieran una estatua grandísima a la entrada de la ciudad de José Gregorio Hernández. Como fuera, ya la han hecho en otros estados, pero que entrando a la ciudad y ojalá algún amigo de Freddy Bernal le diga este consejo, que le hagan una estatua grande a José Gregorio Hernández, ahí, en esa redoma frente a la bomba de gasolina que está ahí en la Antonio José de Sucre comenzando cuando uno baja de la redoma del educador después del elevado de Puente Real, una estatua grande a José Gregorio Hernández, ese gochito médico que se ganó el cielo dándolo todo por los enfermos, no como estos médicos de ahora, no son la mayoría, pero si es un buen número el que está haciendo esto en el hospital central, no es la mayoría, pero si un buen número. José Gregorio Hernández hasta le daba al enfermo para la medicina, ay, pero trajeron la reliquia, pasaron los sacerdotes por los hospitales y todos los médicos con cara de santo y después entraron a hacerle esto a los pacientes, si usted me compra a mí eso, mil dólares, pero si lo compra en otro lado que es más barato, pues yo no le hago la operación, no, hay que revisar y ponerle el ojo a lo que está pasando, justicia, esa es la plenitud de la ley, nos ponemos de pie. que se está pasando, a lo que está pasando, a lo que está pasando, es la plenitud y luego irá a la situación que se está pasando, es la plenitud